Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajunagames. Seguimos jugando Bioshock. Se supone que el vídeo anterior se acabó por un bug del juego. Y por eso estábamos como... Estábamos yendo a los sitios y estaban bugueados y no nos dejaban hacer cosas. Cosas nazis. Así que bueno. ¿Qué tal, Wink? ¿Qué tal la gente que no estuviera aquí antes, Maffer? Llevamos en directo un rato. Intentando... Intentando pasarnos el juego, pero se resiste. Se resiste porque se buguea de la hostia. No entiendo por qué. Nunca me pasa ni con otros juegos ni nada. ¿Qué tal? Me da que falta una puta foto aquí. Ah, no, están aquí. Perdón, perdón, perdón. Ya me caí. Vale, vamos a ver el casino. Fleet Hall. No, Fleet Hall no. Aquí se supone... Aquí se supone que debería haber alguien. ¿No? Se supone que debería haber algo aquí. No me pasa nada aquí, eh. Ah, bueno, alguien entró. Alguien entró en el directo de antes y dijo... Tienes que ir a la sala X. Y a la tienda de no sé qué. O sea, no me dijo dónde dicen ustedes. Entonces... ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Dicen que si no aparece aquí, aparece en la tienda de discos. Pues vamos a buscar la tienda de discos. Porque ni me aparece aquí. No están pirateadas ninguna. Son un ruido medio raro. ¿Dónde está la tienda de discos? O que vaya al casino. Vamos a ver, porque antes... Antes vinimos por aquí, pero no me apareció nada. Vamos a ver. Está para allá. Está para allá. Hay un club XXX. Eso me interesa. Y la tienda de discos es en esa zona. Y Split del Saraña. Y la tienda de discos es en esa zona. Y la tienda de discos. Y la tienda de discos. Faraón, no sé qué Veo un Big Daddy abajo Bueno, lo oigo Rapture Records Tengo que matar a este tío Porque me lo dijo Porque me lo dijo otro tío A cada cual más loco ¡Ah! Zombies Nazis Hay dos tíos Un tal Cohen y un tal Ryan También no me entero bien de la historia ¿Dónde está el cabrón? Que estaba aquí ¿Qué dice de gato, loco? Vale, uno menos Era un verdadero canalla Y mi favorito Pero creo que lo prefiero así Saca su maldita foto ¡Vamos, rápido! ¿Y el club porno dónde está? ¿Quiero ir? Bueno, club porno El puticlub Estoy deseando ir al puticlub Joder Todas esas frases sacadas de contextos Son Son una risa Tío, estos tíos parece que Hi, hi, jaja Pero son la hostia de difíciles Vamos a ver Necesito ayudita Necesito ayudita Yo, tengo que dar todo el pateo este otra vez No sabía yo que tenía que caminar tanto Si lo llego a saber A lo mejor no me la juego Venga, vamos Creo que Alex el capo Tiene el tatuaje de la muñeca de este tío Y creo que se lo hizo por Bioshock Son prostíbulas Acaban de decir que sí quiero darme una vuelta con ellas Aparezcan aquí ¿Dónde van? Vengan para acá Me dijiste que quería ser mi novia No querías que diéramos una vuelta Esto no lo quería ser Vaya fiesta hay aquí No sé si jugaré a los otros Bioshock Puede ser Depende de ustedes también El 2 Está guapo El 2 está guapo Me rechazan hasta las prostitutas Tiene cojones No No es coña Es que a veces Tío digo bromas Y no se me entienden Pero bueno Yo espero que Que ustedes sí me entiendan Digo en plan A veces en Instagram Hago alguna bromilla En plan No me quiere nadie Y me empiezan a mandar mensajes Si Cajuna Si te queremos Pues tal A ver Lo decía de broma O sea No puedes La gente se toma muy en serio las cosas Y para eso me cobras un puto dólar El final del 2 mola mucho Pero no me lo cuenten A lo mejor tengo que seguir el fantasma de la prostíbula Oh Vietnam no No quiero quitar la música Está guapa ¿Qué tengo que hacer? ¿De dónde vas animal? Hijo de puta Me está diciendo ¿Me voy a hacer caminar por todo esto o qué? ¡¿Suscríbete ? ¡¿Qué hay que hacer? ¿De dónde Hetán? Listo Pensé que íbamos cuatro ¡Potos escépticos! ¡He sordido a todos! ¡Huye volando, pequeñas bolillas! ¡Vuérala! ¡Hostemazo! Copyright Demanda por copyright Tu dinero para mí A mí, yo quiero jugar al Infinite Que lo jugué a medias y me encantó Bueno, me gustó mucho y no lo acabé Yo creo que estas canciones no tienen copyright porque son como antiguas o algo O sea, la música clásica creo que no tiene copyright Pero... Están siendo tontos porque... Yo le pondría copyright a esas canciones Quien las use que me pague No sé, la familia de Mozart o yo que sé Yo sé que la octava sinfonía o algo de esto no tiene A lo mejor este tampoco Un poco Tienes un poco de ese arranque Tendrás que perdonar a un viejo estúpido tu temperamentu artístico Ya falta tampoco para el nacimiento Los dolores del parto pueden doblar el juicio Y desatar las pasiones Incluso de los espíritus más elevados Vale, entonces ¿Qué habíamos dicho? Bueno, nos falta buscar uno Que no sabemos dónde está Vamos a ver si está aquí, ¿no? Vamos a ver si está aquí No, aquí no Aquí Y si no está aquí Nos vamos a la discográfica, ¿no? Vale, yo creo que aquí no está Aquí no está ¿Por dónde se iba? ¿Por dónde se iba aquello, tío? Esta zona es súper larga Ya están todos Pon la foto y no ataques No me spoileen No están todos, tío Falta uno Ah, sí, sí, perdón Vale, gracias Que no lo ataque Bueno, pues no lo voy a atacar Porque me pusieron que no lo atacar ¡Oh, sí, perdón! ¡Oh, sí, perdón! ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Está calvo por detrás. En el interior de la caja de mi musa más, lo han ido. No sabes si es el hombre que ha nacido ya. ¿Qué te ha pasado? Llevo siglos intentando ponerme en contacto contigo. No importa. Será mejor que te des prisa en llegar a la batisfera y te dirijas a EFAES. ¿Quieres? Ya es hora de ajustar cuentas con Ryan. La música estaba guapa, sí. Quedan muchos sitios a los que ir. O sea, si desbloqueé cuatro sitios quiere decir que queda la mitad del juego. ¿Puede ser? Y se podía matar a ese tío. Yo no lo maté porque me dijeron que no le dispararon. Si no lo hubiera disparado. Igual que me dijeron que salvara a las niñas. En vez de cosecharlas. No sé por qué. Pero supongo que afectará algún final bueno o malo. Yo qué sé. Hasta te conozco. Ryan preparado. Será mejor que sigamos a lo nuestro. Es hora de hacer saltar la banca o volverse a casa de vacío. Ryan tiene la llave genética de Raptor. Si se la arrebatamos, podremos salir de este lugar de mala muerte. Si no, acabaremos en el otro barrio. Ahora ve al despacho de Ryan y mata a ese hijo de espíritu que quieres. Es hora de terminar con eso. No creo que pueda matar a Ryan así tan fácil. No creo que Goen ha perdido sus ojos. Si lo hubieras conocido cuando... Te conseguiría creer en el trabajo. En la lucha. Y ahora se pudre en ese infierno. A la espera de que alguien le diga que sigue siendo genial. Supongo que por eso te dejó vivir. Voy por la mitad entonces, creen ustedes del juego. Oh la puta, Dios. Más o menos sí. Vale. Más dinero, amigo. Pues pensé que iba a ser un poquito más corto. Pero como hemos dado muchas vueltas... Como hemos dado muchas vueltas... Pues tardar... Estamos tardando más, supongo. Un gusano alza la vista y ve la faz de Dios. Pero mira a tu alrededor. Este ha hecho una auténtica convención de gusanos. Todos tenían madres, padres, gente que los quería. Se casaron, se tiraron a sus mujeres. ¿Qué te hace pensar que eres diferente? Todavía no he elegido un hueco para ti en la pared. Dime si tienes alguna preferencia. Puto loco, ¿no? Bueno, control de pérdida de calor. Que propio de todos los parásitos que han tratado alguna vez de ocupar el lugar de otros. Podría explicarte la ciencia que hace imposible lo que intentas lograr. Pero eso sería como... Tocar Mozart para una rana. ¡No, no, 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 no. Cada vez tienen más vidas estos tíos. Rapture está volviendo a la vida ¿No oyes como mientras hablamos recuperan el aliento sus pulmones? ¿Las tiendas vuelven a abrir? ¿Las escuelas huyen con los pensamientos de jóvenes mentes? ¡Mi ciudad vivirá! ¡Mi ciudad prosperará! Y cuando llegue ese día, usaremos tu lápida para pavimentar calzadas Yo sé que ustedes me pusieron, bueno en YouTube Me pusieron que Que preferían ver las series enteras Sin que intercale ningún juego en medio Pero aún así Puede que intercale Puede que se mate en un rato ¿Estás tratando una guerra? Si no haces un correcto mantenimiento de esos Big Daddies Se liquidan esos R-34 como si fueran caramelos Los matones de Atlas nos atacan constantemente Y con dos mecánicos muertos esta semana tenemos que controlar los costes Si quisiera tratar con aficionados me habría quedado en tierra firme Seguirte en esta guerra Seguirte en todo Seguirte en este puesto Tu me asurirlos Están haciendo apuestas a ver cuánto muero Yo prefiero ver en directo No, ya claro Eso, los que están aquí lo entiendo Pero Pero por ejemplo, no sé Me apetece también Jugar a otro juego A lo mejor después hago directo de otra cosa Aunque lo que sí voy a hacer, creo yo O por lo menos es lo que ustedes me pidieron No, no, no Estoy intentando no morir, solo por joderles la apuesta Hay otro Big Daddy ahí Termodirigida Una termita en Versalles Una termita en Versalles No entendí esa referencia, si es que es una referencia Si ustedes lo entendieron, explíquenmelo Qué buena es la musiquilla esta de los años Catapun Y por suerte se ha explotado un montón En un montón de series y juegos En juegos que yo sepa, en Fallout Eso no me lo esperaba Este tiene una Little Sister con él, ¿verdad? Aprovecha el bug, Willy Yo no muero Papu de papus No se supone que me tiene que aparecer por aquí una Little Sister Para acosellar su alma Little Sister, can't you find another way Droja Qué cabrones son, tío Esos son los muertos Me caigo en su puta madre Bueno, ahora voy a morir, pero porque quiero Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Oye, cuando me pongo serio Me pongo serio Sigo vivo Después de darme un buen garbeo por su patio trasero Le indiqué cómo llegar a Kiburs en los talleres Esa referencia sí la entendí Ya está ¿Qué habrá aquí, tío? ¿Valdrá la pena esto? Supongo que no se pierde nada por intentarlo Holy shit Tú, tú, tú No Estoy bloqueadísimo No, 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 no No Necesito uno recto Vale, está aquí No he muerto No, no pienso morir Creían que iba a morir seis veces Esta era la zona tan difícil Que se haya devorado por completo Raptor habrá regresado Yo encabezaré un desfile ¿Quién era ese? Preguntarán Mientras señalan los patéticos restos que cuelgan en mi pared ¿Quién era ese? Un hombre construye una ciudad en el fondo del mar Eso es una maravilla Eso es una maravilla Otro hombre resulta estar en un avión que se estrella en esa misma ciudad en mitad del océano ¿Por qué? Eso suena más como un milagro Un milagro Cojones Maté un Big Daddy para nada porque no tenía una Little Sister Vamos a guardar Ah, ¿estás malita todavía? Bueno Me alegro que por lo menos los vídeos te entretengan Si señor, ya tengo vida Vale, voy a morir Tengo razón Bueno, más vale, tengo razón Ya casi he terminado el tiempo Ahora no me puedo ablandar No puedo Ey, ey, cuidado tú, loco, mierda Quítate, quítate, por favor, quítate Joder, se mueve todo, ¿eh? No tengo dólares Tío, solo me faltan siete dólares Quítate tú, joder, loco Lo puedo piratear a lo mejor porque me saca más barato Pero si fallo me dan para el pelo Tío, solo me faltan cuatro dólares Ah, bueno, tengo uno de estos La cubierta básica está lista Tengo una carga de nitrocliterina en mi despacho Que servirá como catalizador Ahora necesito cuatro cables R34 Con revestimiento de plomo para pasar el circuito Luego media lata de gel iónico Esa es la parte fundamental de la mezcla Debería poner el núcleo en modo compensación Enviar un montón de energía por la línea Y hacer saltar el cortacircuitos de la puerta de Ryan En teoría O funciona las mil maravillas O hace volar la mitad de Rapture El que no arriesga Este es el dispositivo, ¿no? Consigue cuatro racimos de cable Consigue cuatro racimos de cable Vale, ya pude comprar eso Supongo que los racimos de cable Los tendrán los Los Pink Daddy, ¿no? Vamos a guardar ¿Cuánto llevo? Bueno, no sé si mirarlo Porque a ver Empecé a la... La verdad es que no lo sé La verdad es que no lo sé Pero bueno, un ratillo más Tengo que hacerle caso a la flecha, ¿no? ¿Verdad? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Bueno, ya morí Ya están tranquilos Sí Consigues el iónico No me gusta mucho esta mecánica De busca cosas Y te tienes que poner a buscar cosas Por todo el mapa Y se repite demasiado a menudo, ¿eh? Y no me gusta Me aburre No sé No sé No sé No te salen tramos rectos Esto pequeñito lo que hace es aumentar la velocidad Me imagino, el fluido Somos felices, ya murió Cabrón Se supone que tengo que matar Big Daddy para conseguir los cables esos y tal, ¿no? Si se estrecha el conducto, aumenta la velocidad y la presión, eso está claro O sea, la putada es que si lo pones, te va a ir más rápido el líquido Y te va a dar menos tiempo de pensar ¿Tengo que seguir las flechas? Creo que ahora mismo, ¿no? ¿Tengo que conseguir todas estas mierdas? A lo mejor sí, a lo mejor no Sí, no me gusta esta parte de ponte a buscar por todos sitios sin saber dónde están las cosas Todos los sitios son parecidos Y busca no sé cuántos heles que te dropean los enemigos Porque no sé qué, tal Esta parte la verdad no me gusta, ¿no? ¿ Thats까 si, tal ¡Es bueno lo mejor, ¿no? ¡Es así! ¡Fue vez! ¿Vale? ¡Gracias, no sé! ¡Ese es la parte posterior! ¡Tampune上! ¡Este es másСТ 취 listo, lo cubano ahora! ¡Este es lo en los cinco diversos! La explicación Y después lo de ir sacando fotos Tampoco me hace ni puta gracia a mi Atlas es una ciudad enemiga o algo así Como una ciudad rival Si, si, es para alargar Es para alargar los juegos En la PC3 es así Si es que les digo Tiene mecánicas muy de PC3 que eran una puta mierda Prefiero los de la PC2 Casi, bueno, no sé Tenía sus cosas buenas pero también sus cosas muy malas Y eso de, por ejemplo Llegar a un sitio y que en vez de ponerte una cinemática Te pongan Como interactúan dos NPCs pero te pongan una pared Para que no le puedas disparar Lo veo una tontería, antes que eso yo lo que haría es Deshabilitar el disparo Cuando intentas dispararle a la cara Al NPC si es importante para la historia, ¿saben? Que algunos juegos hacen eso Que tú puedes apuntar o O por ejemplo que cuando apuntas El tío baja el arma No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Otro juego que me gustó un montón es el Dead Space, que me piden mucho y no me importaría tanto volverlo a jugar. Dentro de los juegos que puedo volver a jugar, ese no es de los que menos me... Son diferentes, son de diferentes pelos y ropa. ¿Y por qué yo puedo hacer eso? Las pequeñas nunca han tenido a nadie a quien admira, aparte de a mí. Y yo no soy gran cosa, tú le estás esperanza. Te lo agradezco, te enviaré algo como muestra de gratitud. Ya es hora. Lo veo todo. ¿Por qué me has abandonado el Terce de la Luz? ¿Por qué me ayudaste a una compañera? Bien. ¿Qué ganande? ¿Eh? 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 ¡Qué desvío por último! ¡Corre con él! Te envió el forúnculo, dice el hijo de la gran puta. Bueno, yo creo que voy a dejar el vídeo por aquí, gente. No dice cuánto tiempo de juego llevamos. Pero me imagino que un ratazo. A lo mejor luego... Las 5. Luego voy a lo mejor a un directo de esto o de otra cosa. Vale, ya le tiré. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que el vídeo les haya gustado. Y hasta la próxima.